Música Aquí vemos la iluminación de cualquier urbanización normal de Miami Ok, palmeras iluminadas de pie a techo Normal de cualquier urbanización de aquí de Miami o Pembroke Pines Música Bueno, aquí estamos llegando a la entrada de la hiper urbanización de lujo de Resorts Arium Resorts Vean la iluminación High Definition Esta pieza es mierda Ni ordenada Mira este, diferente Estas luces diferentes La otra blanca Esta medio palmera Y aquí una tira en el suelo No, no, no Música 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 Música